Hola, esto es Erifa y como veis hoy no vamos a hacer ninguna reseña, sino que vamos a hablar de un lote de libros. En este caso concreto se trata de libros que tienen que ver de alguna u otra manera con el ateísmo y lo hacemos porque es Semana Santa y en Semana Santa hay gente que lo vive mucho, que lo vive muy intensamente y tal, pero otras personas pues no son creyentes, entonces necesitan como un espacio, un respiro y esta colección de libros, esta serie de libros que vamos a recomendar aquí va dedicado a estas personas pero también a cristianos que a veces pues se sienten un poco sobrepasados, sobre todo aquí, ¿vale? Aquí donde hay mucha, mucha procesión, mucha devoción y tal, hay gente, yo tengo amigos muy cristianos, muy capillitas que me dicen, pues este año yo no voy a ver ninguna procesión, yo este año me voy de viaje y tal. O sea, pasa que a veces es difícil irse de viaje en Semana Santa porque es una fiesta que es bastante común en toda Europa o en todo el mundo y es difícil encontrar vuelos y encontrar huecos y encontrar hotel. Así que si queréis un poco apartaros de la idea cristiana de la Semana Santa, pues esta es una colección de libros que os puede venir bien. Bien, yo he dividido el vídeo en tres partes, ¿vale? En tres partes que son también recomendaciones, ¿no? O dirigidos a un público concreto. La primera parte digamos que son libros suaves en el sentido de que son libros que no tratan directamente del ateísmo o sí, pero si lo hacen, lo hacen de una manera bastante sencilla, bastante suave y o bien de manera indirecta. De manera que no hay una crítica fundamental hacia la religión ni mucho menos. Lo digo porque son libros que, si hay alguien que es muy cristiano, muy católico y muy creyente, puede leer sin sobresaltarse, ¿vale? En fin, todo el mundo puede leer todos los libros, pero me refiero que no va a encontrar nada que le resulte ni ofensivo ni así, ni que le cause un poco de bilis. ¿Vale? Porque cuando leemos libros que no son un poco, no tiran ideológicamente por el sitio que estamos nosotros, siempre provocan esa reacción de, así como tú notas el hígado, así, ¿no? La vesícula biliar trabajando más intensamente. Entonces, son libros que una persona que, o sea, cristiana, muy creyente y tal, también van dirigidos a ellos, ¿no? Van dirigidos a un público muy amplio. Luego, vamos a hablar de un nivel intermedio en el que ya sí se habla abiertamente de ateísmo y también se habla abiertamente de cristianismo y además de una manera crítica. Entonces, son libros bastante críticos donde hay cosas que a algunos cristianos les puede resultar un poco violentas, pero en el fondo son libros que también podría leer todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que ya aquí hay una advertencia, si eres muy cristiano, muy católico, que sepas que a lo mejor el libro va de partes que no te va a gustar mucho. Y el último nivel, pues ya sería un nivel muy fuerte y en este nivel vamos a incluir aquellos libros donde sí hay elementos que pueden resultar ofensivos para gente que sea muy creyente, ¿no? Que sea muy religiosa, porque son libros que atacan directamente a la idea de la religión y a la idea del cristianismo de una manera bastante sarcástica, bastante severa. Aún así, hay alguna recomendación en el último tramo que también es apta para cristianos que quieran aventurarse en esas lecturas. Vamos a empezar con La edad de la nada, de Peter Watson, que fue un libro que leí hace ya mucho tiempo. De hecho, todos estos libros los leí hace mucho tiempo. Es un libro bastante largo, ¿vale? Son 800 páginas o algo así, ¿no? Y lo que se propone Peter Watson hacer en este volumen, en este libro, que es un libro para echar más de la Semana Santa, es un compendio acerca de todos los pensadores y toda la intelectualidad europea en el siglo XX. Y ver cómo el cambio de una sociedad o de una cosmovisión, tanto filosófica como incluso científica, como cultural, muy profundamente religiosa, a otra que no lo es ya en el siglo XX, propone una serie de cambios y propone una serie de elementos que hay que encauzar y que, digamos, que la religión tenía muy bien solventado. Entonces, aquí nos habla acerca de la manera en la que se trata el arte en el siglo XX, como una especie de trascendencia y de cómo manifestaciones artísticas, como la danza o como algunos ritos, o como incluso el cine o la música, y sobre todo la poesía, acaban ocupando buena parte del espectro de expresión religiosa que en el siglo XX ha desaparecido de alguna u otra manera. Una cosa relevante del libro es que todos los pensadores que salen aquí son todos los pensadores más importantes del siglo XX y todos son, como mínimo, agnósticos, son agnósticos o ateos. Hay muy, muy pocos, ninguno religioso aquí. Y también otro aspecto que me gusta mucho es la manera en la que Peter Watson va como dejando paso poco a poco a que sean los protagonistas, todos los que habla aquí son Freud, poetas, músicos, o de Picasso. Todos estos personajes empiezan a hablar ellos con su propia voz y con sus propios textos hasta el punto de que al final, después de leer el libro, uno tiene la sensación de haber leído una especie de collage, un collage de frases que van intercaladas y va haciendo un discurso. De manera que Peter Watson lo que hace es montar un discurso como si fuera un puzzle a partir de los propios escritos de los autores que cita aquí. Un poco la premisa de partida es que ese nihilismo, esa nada, esa ausencia de una divinidad o algo así, es lo que articula buena parte del pensamiento del siglo XX y lo que hace, lo que provoca los cambios fundamentales, esa búsqueda de, bueno, ahora que no tenemos un Dios que lo justifica todo, ¿qué hacemos? ¿por dónde tiramos? Este libro, os digo, es muy interesante, a mí me gustó mucho y si os gusta la filosofía, esto os va a gustar bastante. Otro libro que también es de filosofía es este de aquí, de las bacterias Abag, de Daniel Dennett. A mí Daniel Dennett es un filósofo que me resulta muy interesante, es de estos que se llama así un poco despectivamente, luego volveremos a él, se llama neoateos, y también de la rama evolucionista, ¿no? De la rama que digamos que son pensadores científicos que han tomado a la evolución, la teoría de la evolución como algo un poco más general que algo solo aplicable a lo biológico y que de alguna manera suple la caída del determinismo, ¿no? Como ya sabéis que al principio del siglo XX con la aparición de la física cuántica y todo esto, digamos que el determinismo científico, que era una especie de dogma en el XIX, se vuelve muy débil y empieza, no es que desaparezca, pero se vuelve bastante débil. Entonces, la idea de un mundo no creado por una divinidad no se sostiene si no hay algo parecido, ¿no? Y entonces lo que toma es la evolución, lo que toman estos pensadores es la evolución. Y lo que hace aquí Daniel Dennett es hablar sobre la aparición de la conciencia, cómo se explica la aparición de la conciencia, que es digamos que a lo que siempre se recurre, ¿no? Cuando alguien pone un sistema como visión en el que no hay ningún dios, ¿no? Y siempre dice, bueno, ¿y cómo explicas la conciencia? Siempre el problema fuerte de todo esto es la aparición de la conciencia. Y lo que hace Dennett es explicar, como me pone el libro así que luego no sale en el encuadre, lo que hace Dennett es explicar la aparición de la conciencia por medio de meramente naturales, por medio de absolutamente naturales y siempre desde el punto de vista de la evolución. Y lo que trata es hacernos ver que el cerebro es como una especie de órgano para memes, ¿vale? Ya sabéis, la teoría memética, que es una cosa que de alguna manera inventa, pero no desarrolla Richard Dawkins en alguno de sus libros, luego tiene un desarrollo posterior más fuerte. Como que nuestros cerebros son receptores de ideas y como esas ideas pueden calar o no pueden calar por medio del lenguaje y que eso es lo que realmente nos hace diferentes a otros animales. Él no niega a que los demás animales tengan conciencia, pero sí dice que quizás nosotros tenemos una conciencia un poco diferente, un poco especial, un poco rara, debido precisamente al lenguaje articulado con el que podemos comunicar cosas muy abstractas. Este libro me ha parecido muy interesante, no es súper largo, son solo 400 páginas, lo que pasa es que la letra es muy pequeñita, ¿no? Y de Bach no se habla, ¿vale? Ya digo yo que de Bach no se habla, es un juego de palabras, porque en este tipo de libros que hablan sobre la conciencia de pensadores, digamos que ateos, ¿no? Pensadores que hablan por motivos puramente naturales, siempre sale Bach, por algún motivo, siempre sale Bach, se pone a este compositor como la cumbre de la conciencia, ¿no? Bueno, si Bach puede hacer esta fuga, entonces existe un dios, ¿no? O si Bach puede hacer no sé qué, entonces no sé cuánto. Entonces, pues hace el juego de palabras este, que en inglés es más interesante, porque de Bach te queréis a Bach, tu Bach es más, no suena más parecido que de las bacterias a Bach. Pero vamos, que no sale Bach en el libro. Creo que no se habla ninguna vez de Bach. No es como otro, no es como el libro este, que también es muy de este estilo, de Gödel Escherbach, de Hofstetter, que sí se habla. Sí, hay capítulos en los que se habla de Bach, pero en una manera un poco así tangencial, y puede hacer la broma, pero aquí ni siquiera sale, ¿no? Así que no, no se habla de música. Pero es un libro muy interesante. A mí me ha gustado mucho el libro. Y ya entramos en el último libro de esta tanda, ¿vale? Que es El alma del ateísmo, de André Comte Sponville, que sí que habla ya específicamente de ateísmo. No es como los otros dos libros, que realmente hablan del ateísmo, digamos que indirectamente, porque lo que intentan es o demostrar algo sin Dios, o hablar sobre todos los pensadores que dejaron de creer en el siglo XX. Aquí no, aquí ya él se manifiesta como ateo, y explica un poco por qué es ateo, pero digamos que las explicaciones y los argumentos que da son muy cristiano-friendly, en ese sentido, porque él se considera un ateo de cultura cristiana. Entonces, él sigue pensando que los valores éticos del cristianismo siguen siendo válidos para él, y no lo ve como algo con rechazo. Él no ve el cristianismo como algo con rechazo. Entonces, me parece que es un libro muy interesante para quien sea cristiano, para quien sea religioso, para acercarse a un pensador y ver sus puntos de vista acerca del ateísmo. Además, él también hace un análisis de la experiencia mística del contemplar un objeto y ver que ese objeto existe, y esa paradoja de que está en tu cabeza pero no está. Todo esto lo explica muy bien y hace ver que no es una cosa exclusiva de la gente religiosa, que incluso la gente atea puede experimentar, puede tener experiencias místicas, y experiencias reveladoras, porque, bueno, en el fondo es una cosa más bien filosófica que religiosa. Así que este libro también me parece recomendable en este apartado de libros suaves. Vamos a pasar al apartado de libros intermedios, y vamos a ir con Mission Frey y el tratado de ateología. Digo intermedio porque aquella sí que hay una crítica a la religión, que hay una crítica bastante fuerte a la religión. Mission Frey es un tío un poco particular, entonces hay que leerlo conociéndolo, y hay que leerlo sabiendo que a veces vierte cosas que son muy opiniones suyas. Él no esconde que son opiniones, lo que pasa es que luego articula un poco el libro, no el discurso, pero sí que articula el libro un poco en torno a esas opiniones. Y aquí el tratado no es un argumentario acerca de por qué hay que ser ateo, cuáles son las bases para ser ateo, ni nada de eso. No es nada sistemático, sino que son un conjunto de escritos en los que él habla acerca de la religión, y de la ausencia de religión, y también un poco acerca del cristianismo y de la herencia judio-cristiana que tenemos como sociedad. Este hombre escribió muy bien, a mí me gusta mucho como pensador, pero ya os digo que hay que entenderlo un poco. Y lo digo sobre todo porque en algún momento del libro, me parece que es como por aquí, él empieza a hablar de San Pablo y critica un poco la visión que tiene San Pablo, esta que la tira del caballo y entonces se convierte y tal, y dice que es como un ataque de histeria o como una alucinación. Entonces, bueno, hasta ahí podemos estar más o menos de acuerdo. El problema es que luego él incide mucho en eso y digamos que le da mucho volumen y se pone incluso a especular acerca de otro tipo de enfermedades que podría tener San Pablo. A mí esa parte, la verdad, es que me sobra un poco, pero el resto del libro está bastante bien. Y ya digo, es un autor muy interesante. Es de los pocos autores de izquierdas materialistas, filósofos, que se editan así muy profusamente. Así que es alguien, yo creo que es un autor que vale la pena leer de vez en cuando, incluso aunque no estéis de acuerdo con sus ideas. Yo os digo que tiene un estilo un poquito confrontativo, tiene un estilo que si no está de acuerdo con lo que dice, pues son ideas un poco violentas. Pero aún así, yo lo meto en el nivel intermedio. De Mission Fre, también os quiero recomendar este otro libro. Este, Decadencia, de la serie Cosmos. Él ha escrito tres libros y va a hacer una trilogía, pero luego supongo que vio su cuenta corriente y dijo, ¿Por qué nacer en una tetralogía? Y el último libro dijo que iba a escribir otro más. Así que era, además lo tengo aquí atrás, ¿no? Lo tengo aquí atrás. Es Cosmos, sí, Cosmos, Decadencia. Y el último, ah, el último es que no lo tengo aquí, lo tengo en otro sitio. El último habla sobre Roma, ¿vale? Habla sobre Roma. Entonces, primero es como una cosmología. Y este segundo habla del cristianismo. Y habla de la herencia que tenemos como sociedad, del judeocristianismo, de las bases que tiene y tal. Es un libro muy interesante a nivel de historia. Porque normalmente los autores no se meten a hacer una historia de los dogmas de la iglesia católica o del cristianismo. No se ponen a hacerlo tan sistemáticamente como lo hace él. Y además criticándolo desde un punto de vista ateo, ¿no? Yo creo que a mí no me suena ningún libro como este. Es verdad que las primeras 100 páginas a mí me aburran un poco, ¿vale? Me aburran un poco porque en el fondo vuelve a sentar las bases sobre lo que él piensa acerca de la religión, de su relación con el cristianismo, con el ateísmo y tal. Y entonces puede ser un poco repetitivo si ya habéis cogido este, ¿no? Pero si no es, digamos, una buena lección de historia acerca de dónde salen todos los dogmas. Sobre todo cuando empiezas con la parte histórica a partir del siglo V para adelante. Es muy, 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 muy interesante. Es muy interesante. Es verdad que es muy agresivo, ¿vale? Ya lo digo, es bastante agresivo porque se lo pongo en el nivel intermedio. Llega un poco, no es que roce, bueno, roza lo ofensivo. Bueno, ya es ofensivo, pero lo roza un poco para mi gusto. Pero aún así me parece que está muy bien, ¿vale? Me parece que está muy bien ver de dónde salen, ¿no? La virginidad de María, de dónde salen, ¿no? La transubstanciación, de dónde salen. Y lo explica no desde un punto de vista teológico, sino desde un punto de vista histórico. En el Congreso tal, donde estaban los partidarios de no sé quién y los partidarios de no sé cuánto, se decidió que esto era para unificar. Lo explica desde un punto de vista político y desde un punto de vista histórico y también desde un punto de vista, que es un poco lo que articula el libro, como que el cristianismo fue sobreviviendo a base de aferrarse a las ideas más sobrenaturales posibles, ¿no? Si en un congreso se estaban, o en un concilio se estaban discutiendo acerca de varias posibilidades sobre la naturaleza de Jesucristo, pues se elegía siempre la más sobrenatural. Nunca se elegía la más terrena o la más prosaica o algo así. Y ya os digo, puede ser un poco, pide violentar un poco, ¿vale? Al público que sea muy cristiano puede violentar un poco, porque, por ejemplo, un capítulo, uno de los últimos capítulos, se llama, si recuerdo bien, se llama Del látigo de Cristo a la cámara de gas. Y de lo que trata, de que Cristo hoy sí era un campo de concentración, ni mucho menos, pero de lo que trata es sobre la idea del antisemitismo, como durante toda la historia, la iglesia católica, o el cristianismo, el que va instaurándolo en la sociedad europea, y como eso cristaliza a finales del siglo XIX en un antisemitismo que no necesariamente es cristiano, pero que todas las bases del antisemitismo están proferidas por las principales cabezas de la iglesia durante 1.200 o 1.400 años. Y luego, al final, bueno, Auschwitz no es una cosa necesariamente cristiana, ni mucho menos, pero él lo enlaza ahí. Entonces, por eso digo que puede ser un poco ofensivo, ¿vale? Por eso lo parece un poco para alguien que sea cristiano. Si no eres cristiano, pues te va a dar un poco igual, simplemente lo lees, ¿no? Pero si eres creyente y eres cristiano, pues entiendo que puede violentar un poco. Aún así me parece recomendable, ¿eh? Aún así me parece, aunque pueda haber partes un poco así más feas para una persona religiosa, a mí me parece un libro bastante recomendable de leer. Si pasáis de las 100 primeras páginas, que ya digo que es un poco más pesada. Es larguillo, ¿eh? Son 600, ¿no? 500, sí, pero esto es en bibliografía, 590 páginas, ¿no? Un poquito largo, pero está bastante bien. De este tema también hay otro libro, en este nivel intermedio, que a mí me ha gustado bastante, que se llama La edad de la penumbra, ¿vale? La edad de la penumbra es un libro que no pretende ser ofensivo como quizá el otro algunas veces. Aquí en ningún momento hay voluntad de ofender. Pero lo que intenta es hablar con crudeza y hablar con sinceridad de un problema que ella considera, Catherine Nixie, considera un problema de la historia y es que la historia ha tratado siempre con demasiada benevolencia a la cristiandad, ¿no? Porque hay cosas que no se hablan o no se dicen o no se escribe sobre ellas. Entonces ella ha escrito este libro que no es muy largo, ¿vale? No es muy largo, está bien argumentado, tiene bastante bibliografía al final, no es especialmente largo, son 250 páginas o algo así, en el que un poco desmonta toda la, digamos, la visión automática o preconcebida que se tiene en Occidente acerca de que el cristianismo se impuso a otras prácticas religiosas del Imperio Romano porque eran más éticas o porque era mejor o porque era menos bárbara, más civilizada o algo así. Y eso, después de leer el libro, te queda bastante claro que no fue así, ¿no? Que el cristianismo se impuso por condiciones políticas y se impuso con violencia y se impuso con mucha sangre y se impuso destruyendo, humillando y apaleando toda la cultura anterior, toda la cultura anterior. Desde templos quedaron completamente destruidos, imágenes religiosas quedaron completamente destruidas y textos quedaron completamente destruidos, así como, bueno, personas, ¿no? También que se cargaron a gente. Y, sobre todo, habla del ambiente político. A mí me gusta, de la parte que me ha gustado bastante, habla como a lo largo del siglo IV y siglo V empiezan a, creo que a lo largo del siglo IV y el V, bueno, empiezan a hacerse unas leyes, unas leyes a favor del cristianismo que normalmente no se tienen en cuenta cuando se habla de esto y son, por ejemplo, que estaban prohibidos los matrimonios mixtos entre cristianos y no cristianos, de manera que el no cristiano tenía que convertirse. Entonces, si eras esclavo, no te podías liberar si no te habías bautizado antes, si no eras cristiano. Y si no eras cristiano, pues tienes que pagar muchos más impuestos que si lo eras. Y todo este tipo de cosas es bastante esclarecedor acerca de por qué el cristianismo se expandió tan rápido. Claro, era porque se hicieron, digamos, que unas normativas, se hicieron unos ambientes y se hicieron unos elementos sociales que favorecían que la gente obligatoriamente, de manera obligada y en contra de sus principios, se hiciera cristiana. También habla sobre los mártires y pone un poco en su sitio a muchos mártires. Los mártires son historias un poco así míticas a veces, o mitificadas, aunque tengan un pozo de realidad, porque son elementos históricos algunos, otros no se sabe. Pero lo que intenta hacer Catherine Nixie es como darle un poco la vuelta a la tortilla y ver que esas torturas que se dice que esas humillaciones que se hacían a los mártires, que a lo mejor no eran tan humillaciones, simplemente era como intentar salvar la vida de esta gente porque se está forrando una idea que, por desgracia, él tiene una pena de muerte en el imperio. Que esto, evidentemente, no quita que fuera una salvajada lo que hacían con ellos. Pero le intenta dar una vuelta de tortilla que también me parece interesante. Así que este libro, a mí sí que me parece que un cristiano lo puede leer sin sentir muchísima bilis, lo que a lo mejor siente un poco de consternación o sorpresa al ver algunas cosas. Y el libro está muy documentado, aunque luego en internet busquéis a gente diciendo que no es verdad, no es cierto. El libro está bien documentado y todo lo que se dice es cierto porque ella cae poco en la opinión. A veces sí que habla sobre su opinión, sobre todo cuando intenta ofrecer hipótesis o cuando intenta hacer una reconstrucción de elementos de los que no hay muchos datos. Porque a veces los elementos, las historias, no tienen unos datos históricos rigurosos sobre el tema y tiene que hipotetizar un poco. Pero no ofrece mucha opinión, no ofrece demasiada opinión para mi gusto, al menos como yo lo recuerdo. Yo leí este libro también hace ya mucho tiempo. Así que esta otra recomendación de este nivel intermedio es la última recomendación del nivel intermedio. Vamos ahora con la recomendación del nivel fuerte. Bueno, pues aquí vuelve a salir Daniel Dennett. Aquí Daniel Dennett. Este libro se llama Los jinetes del apocalipsis. Es una edición que se ha hecho de unas charlas que están colgadas en YouTube. Entre estas cuatro personas, Richard Dawkins, que lo conocéis porque tiene seguramente el libro más famoso que hay sobre ateísmo, que no lo vamos a recomendar aquí porque es muy famoso, todo el mundo lo conoce, que es El espejismo de Dios, que levantó muchas ampollas en su momento. Fue fuertemente criticado, pero también fuertemente alabado. Hasta el punto de que otro libro que tengo ahí, Marcus de... ¿Cómo se dice? Deuxanty, creo que es. Que es un matemático inglés que fue el que relevó a Richard Dawkins de su cargo como... Es que no sé cuál es el cargo que era, pero es un cargo inglés sobre... No es el ministro de ciencia, pero como delegado de ciencia o algo así, es que no recuerdo cómo se llama el cargo. Cuando él lo tomó, claro, Richard Dawkins era muy polémico porque era un ferviente ateísta, iba a decirlo en inglés, un ateo ferviente que defendía las ideas de una manera muy así, ¿no? Muy cruda, ¿no? Entonces, lo primero que le preguntaron a Marcus de Santuí, o cómo se diga, o de Santuí, que no sé cómo se pronuncia, la rueda de prensa donde le decían que él tomaba el cargo porque el otro ya lo había abandonado, dice usted, ¿es usted religioso? Y dijo algo así como, yo soy del Chelsea, ¿no? Como diciendo, me gusta el fútbol, que es lo más cercano a la religión que tengo y ya no voy a hablar más del tema, ¿no? Porque no quería ser polémico, ¿no? Porque Richard Dawkins siempre ha sido bastante polémico por eso. En el fondo, yo no veo razón para la polémica en el sentido de que, bueno, simplemente lo que hace es defender, pues, su cosmovisión, igual que otras personas puede defender la suya, ¿no? También está aquí Hitchens, y Daniel Dennett y Sam Harris, que son periodistas también relacionados con el mundo de la ciencia, ¿no? Y Daniel Dennett, que ya hemos hablado de antes, ¿no? Es una caricatura de los cuatro. Como digo, esto fue una especie de charla así que se hizo, no sé dónde, que está colgada en YouTube, yo no la he visto porque he leído el libro, entonces no la he visto. Y donde se habla de su experiencia como ateos. Y, claro, es interesante porque, bueno, no son cualquier persona, ¿no? No es una persona que va andando por la calle, sino que, bueno, Daniel Dennett, que es un filósofo famosete, Richard Dawkins, que es un tío bastante famoso, y otros más que también son famosos y se mueven mucho en este mundo de hacer conferencias, de universidades, de hacer charlas, y todo esto. y dan su opinión acerca de la religión, de su vida como ateos, y todo esto. Entonces, hay partes de la conversación, como una conversación muy distendida, una conversación un poco de bar, pues hay partes que son, pues van un poco al sarcasmo, el sarcasmo es bastante fuerte a veces, y aunque hay partes en las que alguien podría ver como el argumento, ¿no? Tú eres cristiano, puedes ver argumento contrario, pero otras partes son un poquito más así subidas. Entonces, quizás no se lo recomiendo mucho a alguien que sea ferviente cristiano o una persona así muy religiosa que se sienta ofendido con facilidad, quizás no le recomendaría yo este libro. También tiene, aparte de la conversación esta que mantienen ellos cuatro, esta charla, también tiene un pequeño ensayo de cada uno al principio. Son cuatro pequeños ensayos que es como casi la mitad del libro, un poco menos de la mitad del libro, todo esto es ensayo hasta aquí, todo esto es ensayo y esto ya es la charla esta. No es muy largo, se lee muy fácil, a mí me gustó porque es muy espontáneo y estas cosas siempre van revestidas como de una filosofía muy cargante y tal y aquí se ve que, bueno, que aparte de escribir libros sesudos con argumentos y con contraargumentos y tal, son gente de andar por casa como todos, ¿no? Entonces, este es recomendado sobre todo para gente que se atea y que pasa un buen rato pues leyendo sobre lo que hablaron estos cuatro. Si no, yo no lo recomendaría mucho, ¿vale? Si sois creyentes, yo este a lo mejor pasaría un poco de él y me centraría quizás en los que hemos dicho al principio que para mi gusto son más interesantes, ¿no? Y ya vamos con el más intensito de todos que es este de aquí que es el catolicismo explicado a las ovejas de Juan Eslabagalán. Juan Eslabagalán es un historiador que es fuertemente criticado, otras veces no, otras veces ha lavado y tal porque siempre escribe estos libros que son muy polémicos y tal, son bastante polémicos y a veces lo escribe digamos que con cierta sorna y con cierto sarcasmo y cierto humor, ¿vale? Lo que busca el libro es desmontar un poco el cristianismo y hablar de las incongruencias internas y todo eso por medio del humor y un tono muy sarcástico, muy sarcástico que llega a lo violento y a veces a lo ofensivo, ¿vale? Entonces es un libro que yo si soy muy creyente, si fueres muy creyente y tal, eso yo no cogería, ¿vale? Yo no lo leería porque sí, porque la prosa es todo el rato como imitando digamos que el estilo de un párroco de pueblo así antiguo y cayendo él, ¿no? Cayendo él explicando el catecismo, cayendo en errores y cayendo en contradicciones y todo eso, se va buscando ese sarcasmo y esa manera de humor, ¿no? El libro, si no eres creyente, es divertido, ¿vale? Es divertido a veces un poco cansado, a veces es verdad que hace mucho hincapié en algunos chistes que va repitiendo una y otra vez que al principio como que hacen gracias pero luego ya dejan de tenerlo y luego yo creo que de un punto de vista histórico no es muy riguroso, ¿vale? No es especialmente riguroso porque da como por hechos o como por válidos algunas cosas que a mí me parece que son más más leyendas más leyendas que otra cosa como lo de que Jesucristo en realidad era hijo de un centurión romano que se llamaba Pantera, ¿no? Bueno, esto a mí la verdad es que me parece que tiene poca base histórica y él lo da un poco como hechos, ¿no? Lo da un poco como hechos porque, bueno, de la vida histórica de Jesucristo pues sabemos casi cero, ¿vale? Sabemos casi cero, no sabemos prácticamente nada entonces, pues este tipo de cosas, ¿no? Pues ponerlo así como si fuera verdad pues a mí la verdad no me parece muy riguroso pero por otra parte, bueno, el libro, ya os digo, si no sois creyentes y os queréis reír un rato pues está bien, ¿vale? Está bien, un poco pesado, un poco largo, la solapa del libro es divertida entonces, solo recomendable, solo recomendable en caso de que seáis muy ateos, si sois muy ateos o muy agnósticos o estáis en contra del cristianismo o algo así, este libro os va a divertir Bueno, se ha cortado el vídeo porque ha pasado media hora mis cámaras de estas antiguas que graban solo media hora las cámaras que tenemos aquí son todas antiguas y estábamos diciendo que sí, que si no sois creyentes pues este libro os puede divertir, os puede gustar, podéis echar un rato simpático con él en vacaciones pero que no se lo recomendaría no se lo recomendaría para nada a alguien que fuera muy creyente y sobre todo que se ofendiera fácilmente, ¿no? Entonces, este libro os va a hacer muchas bilis, ¿vale? así que yo este pasaría, ¿vale? Si yo fuera muy creyente y muy cristiano y tal y esto con mucho fervor y tal yo este libro lo evitaría porque vais a pasar un mal rato y no vale la pena no vale tanto la pena quizás si os recomendaría a los que hemos visto al principio, ¿vale? Si queréis tener una aproximación hacia el ateísmo o el agnosticismo o hacia ver un poco argumentos, ¿no? de la parte contraria, ¿no? Argumentos de acerca de gente que no es religiosa y si os recomendaría los primeros y así os atrevéis con lo de la sección intermedia pero quizás estos del final yo no os lo recomendaría, ¿vale? Porque vais a tener la sensación de haber perdido un poco el tiempo. Así que, bueno, estas han sido las recomendaciones de Serifa para esta semana. Esperamos que os haya gustado el vídeo con vídeo así un poco más original. Ya ponéis abajo los comentarios que os ha parecido. Supongo que habrá muchos argumentos y muchas cosas polémicas abajo porque siempre que se habla de política, de religión o de fútbol siempre es un problema. Así que esperamos que haya muchos de estos pero, bueno, la idea era hacer esto para, digamos, para que veáis que hay un abanico interesante y serio de lecturas a propósito de este tema independientemente de cuál sea vuestra cosmovisión, cuáles sean vuestras creencias. Así que, bueno, estas han sido las recomendaciones de Serifa de esta semana y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!